¡Estamos en vivo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estamos en vivo! ¡Mi amigo, mi amiga! Estamos con un nuevo evento en el 2020, vamos a ver de qué trata y es colaborar con tus amigos, evento Misión de Grupo. Es un evento en grupo donde vemos ahí al Pioneer de Luz con Raccoonis, ¿verdad? ¿Nigón con Raccoonis? ¿Vamos a ver de qué trata el evento? Les voy a ser bien honestos, no sé qué estaba el anuncio, recordamos que siempre lo anuncian antes pero no lo he leído, no sé de qué trata, pero vamos a ver por encima de qué trata el evento si es factible, los premios y qué es la que hay. Dice, únete a un grupo con tus amigos para completar las misiones y obtener recompensa. Los miembros de mi grupo, registra miembros de grupo o sea, que al parecer hay que registrar, verlo. Al parecer es eso, ¿ves? Hay que registrarse si quieres cambiar de grupo, pulse el nombre. Ok, ¿ves? Aquí está. Aquí está. Ahí está, ¿ves? Coges ahí. Quieres registrar como miembro de tu grupo, ¿ves? Ah, ¿ves? Es eso, es eso, ¿ves? Tú vas registrando ahí, completo. ¿Entiendes? Vas acá, dando ahí, completo. So, que ahí es que vas dándole a lo que es el... Tú coges tu lista, amigo. Es lo que entiendo. No veo la del gremio acá. Déjame ver acá. Sí, está también la del gremio. Puedes coger lo que tú quieras. En esa parte ahí. So, que ustedes escogen lo que tú quieras. Entonces, vas a coger slash. También. So, ¿ves? Es básicamente eso. Tienes que seleccionar los miembros de tu grupo. Este... Así que simplemente es eso. Bastante sencillo. Vas aquí. Y ahora ellos tienen que hacer el check-in. Ahora ellos tres tienen que hacer el check-in. Porque si no hacen el check-in, pues ahí entonces no voy a poder coger y colectar lo que sería esta mana en general. ¿Ves? Porque ya yo cogí ahora lo que son 60.000. Pero me falta coger estas manas que están aquí para entonces tener un total de 100.000, ¿ves? De mana. Lo mismo pasa acá. ¿Ves? Coges 60 más 20 más 20. Ahí tienes 100 energías por 100. Y eso es lo que uno tiene que colectar, ¿entiendes? Para hacer el check-in. Lo mismo pasaría acá. ¿Ves? 250. O sea, aunque entonces, ¿ves? Ellos tienen que entrar a la arena y tienen que usar 250 energías cada uno. Para que entonces hacerlo. Eso que el evento tiene, va a ser no por mí, sino por los amigos. Lo que yo escogí es eso. ¿Se pueden cambiar los amigos? Vamos a ver. Se pueden cambiar los amigos. Tú puedes cambiar los amigos. Entonces, es eso. Básicamente. Tú tienes que hacer eso corriendo para entonces ponerlo... No sé si se deja cambiar los amigos. Posiblemente sí. Posiblemente no. So, que entonces... Debería. Debería ir. De momento voy a poner a Batch. ¿Ves? ¿Quieres cambiar a Batch? Sí, esa está bien. Solamente puedes cambiar el parecer una sola vez. ¿Ves? En la lista de amigos. ¿Ves? ¿Ves? Sencillo. Eso es el día. Dice total de... ...misiones completadas. Te dan 20. No está mal. 30 diadres. ¡Guau! Ah, ok, 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 ok. Ok, 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 ok. De momento me asusté. Y cuando estás en 30... Ya, este video está bien a lo loco. Cuando tú coges 30 Cuando tú coges 30 En el día, o sea, va a ser las 30 Misiones en grupo, puedes coger dos Nada más, no es que vas a coger todo esto, por ejemplo Los que quieran craftear runitas, pues cogen Esta parte, ¿verdad? De los 100 Que está aquí, si quieres coger estos Dos rainbows, yo cogería estos 100 Y creo que cogería estos, yo Así en piedras y esto Ya entonces cuando vayas acá 60-70, ¿ves? Coges 30, 150, hay un Devilmon Aquí coges 3 al final El Ria Preiser El Devilmon 150, el Super Angelmon Para los que no quieran ahí infalmear Y subir, los monstruos, creo que está Bien interesante, creo que aquí también Creo que estos 3 están bien interesantes Pero Ria Preiser también lo que pasa es que es 1 Pero no está mal, obtén recompensación En el número de jugados ¿Ves? Aquí entran los jefes del mundo En boca de naturales 3 estrellas No está mal Una a una Entramos de gremio O de lo dimensional No está mal Un evento bastante fácil Bastante sencillo Nada complicado Son tus amigos Tienes que estar hostigando a tus amigos Ahí para que jueguen 250 Las 10 arenas Tienen que jugar Si no juegan GG, volaron Esa es la que hay Esa es la que hay Déjame Yo voy a invocar aquí Yo tengo algo Espérate, déjame ir al 126 Vamos a ir al tamo en vivo Ah, no tengo nada Más que este Vamos a ver Tengo el legendario A ver que saca Un samurai Venga Anyways Se supone que ahí Había una parte del evento Que está Oye, recuerden una cosa Hay varios eventos corriendo a la vez Hay varios eventos Está este evento Que es el rojito El verde El de subir los niveles Y también hay un evento Por ahí Escúchenlo De un evento especial 20-20 Que está aquí Gente, esto empieza el viernes Este evento Que ya saben Es normal Donde puedes tener Lo que son Tus Tus energías gratis La mana por dos Que está bueno O sea Tienen que tener en cuenta eso Hay varios eventos corriendo Ahí Dice evento 1 ¿Ves? Que pide 3 deseos al día Evento 2 Que es este El doble ¿Verdad? Doble es piedras de mana Y el evento 3 Que es el 26 Eso no está mal Está 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 interesante eso Recuerden los eventos Realizarlos Para que puedan Completar todos sus premios Y por aquí Algo Había uno Dejame ver Creo que era abajo ¿Ves? ¿Ves? Invoca un monstruo Tengo que hacer estos 30 Eventos sencillos Manos De verdad Eventos súper sencillos Yo entiendo que ya mañana Deberían venir las metamorfosis Gente Para los que estén viendo esto Yo estoy seguro Que ya mañana En la mañana Vamos a hacer un video Más largo Más extenso Hablando que vienen las metamorfosis Pero Esto es lo que hay Eventos corriendo No hay más noticias Un evento un miércoles Porque hay otros dos eventos No hay más nada Eh Vean esto acá Si ven Este es el de emisión en grupo El 2020 Descarga de recursos Y esta La vista previa Que ya Ya lo habíamos hablado Que se ven muy chulitas Las animaciones Están bien Chulas De verdad Sinceramente De De los skins de ellos Vi el de Los Phoenix Los Phoenix Se ven impresionantes Digo Las animaciones No Si no estoy diciendo Cómo se ven La parte Estética de ellos Se ve espectacular Este A mí los personales Me gustaron los 5 Sinceramente Creo que está muy Muy chulito Así que Nada Eso Eso estoy seguro Que mañana Me voy Me voy Me voy Ahora sí Me quiero ir Ya te lo lullí Bye bye Chau 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 Chau